La Policía Nacional ha desarticulado en Burgos una célula perteneciente a la mafia georgiana. Se les atribuyen 52 robos en domicilio en la ciudad. La operación se ha saldado con 4 detenidos. Normalmente los georgianos dominan una de las técnicas para acceder a estos inmuebles. Y nos hemos encontrado en este caso que dominaban 4 técnicas totalmente diferentes, propias incluso de otro tipo de organizaciones criminales. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y el Pleno del Ayuntamiento de Burgos ha analizado esta mañana la liquidación del presupuesto del pasado ejercicio. Luis Ángel Rozas, buenas tardes. La deuda municipal ha sido el principal punto de fricción en el Pleno Ordinario del mes de abril, en el que tampoco se ha podido avanzar en la disolución del plan estratégico. A las 12 del mediodía ha habido un nuevo parón de los profesionales de atención primaria a las puertas de los centros de salud. Han leído un manifiesto para reclamar medidas que garanticen un sistema sanitario sostenible y eficiente. Y 24 horas después de que la reina inaugurara las ciudades del hombre, ya se dejan ver por Lerma los primeros visitantes de Ángel. Vengo de Coca, de Sovia. He venido hoy porque me parece un día más tranquilo para evitar el barullo del fin de semana. Echa algo que solo ves una vez en la vida. Yo creo que comparado con las que he visto otras veces, es muy diferente. En deportes, el Ubu Colina Clinic buscará hacer historia este fin de semana. Los burgaleses pueden entrar en play-offs y vencen este fin de semana al Complutense Cisneros, un equipo que se juega la permanencia. Este fin de semana subirán las temperaturas y tendremos un ambiente primaveral. Mañana habrá heladas al amanecer y escarchas, pero después sol. Comenzamos en Burgos. La Policía Nacional ha asestado un nuevo golpe a las mafias georgianas especializadas en el robo de viviendas. Es una célula a la que se le atribuyen hasta 52 robos. Cuatro personas han sido detenidas. A finales del año pasado, un repunte de robos con fuerza en domicilios puso de nuevo en jaque a la Policía Nacional. Los ladrones utilizaban hasta cuatro técnicas diferentes para forzar las puertas y en algunos casos marcadores para detectar el trasiego. Normalmente los georgianos dominan una de las técnicas para acceder a estos inmuebles y nos hemos encontrado en este caso que dominaban cuatro técnicas totalmente diferentes, propias incluso de otro tipo de organizaciones criminales. La banda robaba fundamentalmente joyas y dinero en efectivo. Parte del material robado lo aportaban a una caja común para su reparto en la organización y el resto para costear su adición a las drogas. Sí que hemos encontrado lo que habéis visto ahí o lo veréis ahora. Es realmente un taller de cerrajería con todos los elementos que permiten fabricar ganzúas, que permiten abrir puertas. A uno de los cabecillas pudieron identificarle por estas zapatillas de deporte grabadas por una cámara de seguridad y que solo se venden por internet. Más de 70 efectivos funcionarios de agentes de paisano por la ciudad de Burgos logramos detectar al varón que calzaba esas zapatillas. A partir de ahí, centrado este varón, nos dedicamos a someterle a vigilancias y seguimientos durante casi las 24 horas del día y pronto comprobamos que este varón realizaba envíos a Georgia. Los cuatro detenidos se encuentran en prisión provisional y no se descartan nuevas detenciones. Y la Guardia Civil ha detenido a 20 personas pertenecientes a una organización delictiva dedicada al tráfico de drogas. Se han incautado más de 30 kilos de cocaína y un kilo y medio de tucibí, una droga conocida como Pantera Rosa que puede causar graves secuelas. Las detenciones se han realizado en Burgos, Madrid, Guadalajara y Huesca tras 15 registros domiciliarios. Cambiamos totalmente de asunto. El Pleno del Ayuntamiento de Burgos ha analizado esta mañana la liquidación del presupuesto del pasado ejercicio con la deuda como principal punto de desacuerdo entre gobierno y oposición. Pero no ha sido el único. Luis Ángel Rozas, buenas tardes. ¿Qué discrepancias han surgido en el Salón de Plenos? Buenas tardes. Baile de cifras sobre la deuda que realmente tiene el Ayuntamiento de Burgos y acusaciones cruzadas entre el equipo de gobierno y la oposición de tratar de mentir a los ciudadanos sobre este asunto. El equipo de gobierno también se ha quedado solo a la hora de avanzar en la liquidación de la asociación Plan Estratégico. Pronostica el Partido Popular que este asunto acabará en los tribunales. El alcalde de Burgos insiste en que la deuda del Ayuntamiento se ha reducido desde que llegó al cargo en un 82% y destapa la caja de los truenos. El stock de deuda viva ha aumentado hasta 287 millones, por más que los mupis de la ciudad dijeran que teníamos 37,5. La deuda real de este Ayuntamiento es de 287,32 millones de euros. Tenemos que aprobar un plan económico financiero. Probablemente en campaña electoral no va a ser así, ya al tiempo llegará ese momento. Pero yo creo que no debemos de enterar de si la deuda es más, si la deuda es menos. Nunca la hemos ocultado, nunca hemos ocultado la deuda de los consorcios. Pero Javier Lacalle insiste en que la deuda municipal se limita exclusivamente a los 35 millones de euros que se reflejaban en la frustrada campaña propagandística de los mupis del mobiliario urbano. La oposición le acusa abiertamente de mentir. El Partido Popular miente, ha mentido con la ligación y está mintiendo también con estos presupuestos. Ha mentido primero con la deuda. Intentando engañar a la ciudadanía con maniobras que son puramente electoralistas. Un alcalde nunca miente, un alcalde dice la verdad aunque a algunos parece que les molesta. Por favor, repito, una deuda importante de 211 millones hoy es de 35 millones. Entonces, más los consorcios, hoy más los consorcios. La deuda del Ayuntamiento de Burgos, sin contar los consorcios, sin contar los consorcios, es de 107.643.283,48. No sé de dónde saca los 35 millones este señor. El Pleno Ordinario de Abril también ha permitido sacar adelante las primeras modificaciones de créditos para habilitar partidas para subvenciones a clubes deportivos y al tejido asociativo. En este punto, Ciudadanos y el Partido Socialista han pedido que el Club Baloncesto San Pablo rinda cuentas al Pleno dado que aporta una cuarta parte de su presupuesto. No estemos salvando quizá una mala gestión o una gestión desleal o cualquier irregularidad que cualquier día podría estallar. Estamos dando muchísimo dinero a esta entidad y a mí me gustaría saber que se está utilizando correctamente. Lo que no ha salido adelante ha sido el punto relativo a la liquidación de la asociación Plan Estratégico. El Partido Popular insiste en que no se puede disolver porque carece de fondos. Y el Partido Socialista recuerda que se debe a que no se ha reclamado a sus deudores que hagan frente a los pagos pendientes. No vamos a hacer nada por cobrar ese millón de euros. ¿Y esto dónde va a acabar? En el juzgado. ¿Quién lo va a resolver? ¿Quién lo va a resolver? El juzgado. ¿Qué nos va a costar? 600.000 euros. Pudo hacerse por 213.000 euros y votaron en contra. Creo que es una grave irresponsabilidad de este ayuntamiento, de todo este ayuntamiento. El equipo de gobierno se ha quedado solo y la oposición en bloque ha rechazado que el ayuntamiento asuma los pagos que tiene pendientes el plan estratégico. Y a las 12 del mediodía ha habido un nuevo parón de los profesionales de atención primaria. A las puertas de los centros de salud han leído un manifiesto para reclamar medidas que garanticen un sistema sanitario sostenible y eficiente. Una concentración convocada por las nueve asociaciones profesionales. Hay que mejorar la capacidad resolutiva, liberar a los profesionales de atención primaria de actividades que no aportan valor, burocracia inútil y que no corresponde realizar a este nivel asistencial, aumentar la dotación de los centros de salud y consultorios, invertir en tecnología, comunicaciones, capacitación y formación continuada, sobre todo en las zonas rurales y avanzar en la comunicación tecnológica y personal entre la atención primaria y hospitalaria. Ahora sí, ya estamos en campaña hasta el día 28 de abril. Verán estas cabeceras en nuestros informativos para presentar y despedir la información electoral. A las 12 de esta pasada madrugada comenzaba oficialmente la campaña electoral para las elecciones generales del 28 de abril. Los partidos salían a la calle a pedir el voto. El PP se concentraba en el arco de Santa María con el eslogan Valor Seguro. Por completo, actuaciones del patrón de corrupción. Los representantes del Partido Popular en Burgos piden el voto y dicen que lo hacen con un claro mensaje. Salen a ganar las elecciones generales, aseguran. Ellos son la alternativa de centro-derecha en España. Otros quieren ser el Partido Popular, pero no son el Partido Popular. El Partido Popular está hoy aquí, donde ha estado siempre. Porque la historia de este partido está en todos y cada uno de los pueblos de España, está en todos y cada uno de los pueblos de esta provincia. Es donde hemos nacido, es donde hemos crecido, es donde hemos aprendido a hacer política. Y a todos y cada uno de los miembros del Partido Popular, los de antes, los de ahora y los que vendrán, tenemos que darles las gracias. Aseguran que van a ser ambiciosos para construir un país mejor, un estado de bienestar económicamente fuerte y una España unida. Un PP que no da importancia a los últimos resultados de las encuestas del CIS, que auguran malos resultados para el partido. Nunca han sido especialmente favorables al Partido Popular, pero cuando los ciudadanos han acudido a las urnas a depositar su voto, han dado la confianza. Nosotros sabemos que tenemos una confianza importantísima de los españoles, pero tenemos por delante una campaña electoral donde tenemos que seguir demostrando que somos la mejor alternativa al gobierno de Pedro Sánchez. Reunidos en el arco de Santa María en el primer acto de campaña, desean desalojar a Sánchez de la Moncloa. Que se cumpla el mensaje y el eslogan del Partido Socialista. Que pase, ya no digo hasta luego Lucas, sino hasta adiós Sánchez. Que pase Sánchez, que nos olvide. Es lo que mejor puede hacer por España. Y dos pesos pesados del Partido Popular estarán en Burgos en campaña. Este mismo sábado por la mañana, Pablo Casado realizará un acto en la Plaza del Rey San Fernando. Y el 25 de abril, José María Aznar visitará el Fórum de Evolución. El Partido Socialista elegía el barrio de Gamonal para comenzar su campaña electoral. Decenas de simpatizantes acompañaban anoche a los líderes socialistas burgaleses en la Plaza de Santiago. Bajo el eslogan La España que quieres, la candidata al Congreso por Burgos, Esther Peña, pedía el voto al progresismo moderado y moderno. La socialista habló de logros conseguidos por Sánchez como la subida del salario mínimo y de las pensiones o la recuperación de derechos. Dice que el PSOE va a colocar de nuevo a Burgos en el lugar estratégico del que nunca debió salir. Y asegura, entraremos en un tiempo nuevo, el de la igualdad, la transición ecológica y los nuevos derechos. Y sobre todo, los nuevos derechos laborales sean un denominador común de toda la acción política. Por tanto, lo que vamos a hacer con esos tres objetivos en Burgos, una campaña intensa, intensiva, en todas las comarcas, en todas las ciudades de nuestra provincia, con toda la militancia, para conseguir movilizar a todas esas personas progresistas, a todas esas personas vecinas de Burgos, que lo que quieren es un proyecto progresista, moderado y de modernización para sus familias, para sus hijos y, bueno, en general, para todos los ciudadanos de nuestra provincia. La candidata al Congreso por Burgos ha sido entrevistada esta mañana en Onda Cero. Dolores Martín Albo ha desgranado las líneas del programa de Unidas Podemos de cara al próximo 28 de abril. La generación de empleo, la lucha contra la despoblación o el impulso a infraestructuras largamente demandadas serán su hoja de ruta. Vamos a decir la verdad. Vamos a decir que nuestro programa es el que realmente defiende a la mayoría social. Nuestro programa quiere vertebrar esta provincia, acabar con todo el deterioro que han llevado políticas, muchos años de políticas del PP, de abandono. Queremos atajar de una vez por todas a la despoblación, reindustrializar el entorno de Garoña, reabrir el tren directo. Ciudadanos cree que estas elecciones van a ser especiales porque dice se está produciendo un cambio en la sociedad. El crecimiento económico o la despoblación centrarán su campaña electoral en Burgos los próximos 15 días. Hay que defender el empleo, el empleo de calidad, el empleo industrial y en ese sentido es muy importante que defendamos la igualdad entre territorios. No puede haber territorios que tengan privilegios porque si no al final nuestras empresas compiten en el norte de la provincia con las empresas vascas con una mano toda a la espalda. Entonces la igualdad entre ciudadanos, la igualdad entre españoles va a ser absolutamente crucial. Nosotros también hemos defendido, hemos puesto en el centro de esta campaña el plan nacional contra la despoblación. Cambiamos de asunto, 24 horas después de que la reina inaugurara las Edades del Hombre ya se dejan ver por Lerma los primeros visitantes de Angeli. Vienen de Burgos, Alicante o Francia, atraídos sobre todo por una temática innovadora como son los ángeles. Benjamín y Maite, una pareja de Alicante, han sido los primeros en conocer a las 10 de la mañana los secretos de Angeli. Pero por las calles de Lerma ya pasean amantes del arte de todo el mundo, como Magui, una francesa que ha pasado una semana en silos y que antes de volver a su país no ha dudado en acercarse a la Villa Ducal. Hay maravillas y me gusta la mezcla de moderno y antiguo. Sí, habría que volver mucho. Vienen de Valladolid, Segovia o Burgos, arrastrados sobre todo por la temática. El tema me parece muy original porque las obras de arte dedicadas a Los Ángeles pues muchas veces están como mezcladas con otras. Y unas obras que en otras ocasiones habrían pasado desapercibidas. Acabamos de ver ahí la enunciación que proviene de la catedral y yo he dicho no me había fijado cuando he ido a la Capilla del Contestable. O sea que al ser por detalles pues ves detalles que pasando en general no lo has visto. A mí en particular me gustan más las tallas en madera y escultura. Hombre, los lienzos esos son bonitos también. Aunque antes que Los Ángeles lo primero que impresiona a los visitantes es la ubicación. Soy del arma y claro, la galería está muy cambiada y la verdad que bueno, que es impresionante. Lo primero que te llama la atención es la ubicación. Entras aquí y ya pues estás predispuesto a ver belleza. Ellos son los primeros pero Lerma ya se prepara para recibir a miles y miles de personas hasta noviembre. Abrimos página deportiva. El Olímpico de Badalona acoge este domingo un duelo con muchos alicientes. San Pablo se enfrenta a la voracidad de victoria de un rival que viene de firmar tres derrotas consecutivas. Además de una prodigiosa máquina ofensiva divina Seguros Juventud es la sexta mejor defensa de toda la ACB. Clave del éxito verde y negro entienden en el San Pablo para convertirse en revelación. El trabajo defensivo les ha permitido jugar la copa y estar ahora en puestos de playoff aparte del talento ofensivo que tienen sobre todo determinados jugadores. Jugadores como Nicolás La Provitola auténtico motor de un roster que juega a lo que quiere el director de orquesta argentino. La Provitola a cualquiera que le guste el básquet le va a gustar verlo jugar. Aunque bien armado el bloque de Carlas Durán se vio obligado a cambiar algunas piezas. Sin embargo sigue cimentando su juego en las transiciones rápidas. Corren sobre todo cuando hacen que el equipo rival esté incómodo cuando hace que el equipo rival pierde balones, cuando el equipo rival falla y no hace buenas situaciones de balance defensivo o no carga bien el rebote ofensivo. Tiene bajo la canasta al jugón montenegrino Marco Todorovic. Justo cuando llegó es de mi año, es 92 y yo estaba en junior y bueno, he jugado con él junior, después en el vinculado estuvimos y en el primer equipo y es una calidad increíble la que tiene. Partido especial para Alex Barrera en la que fue su casa y vital para el San Pablo para seguir soñando con cotas más altas. En el grupo segundo el Burgos afronta la visita de todo un gigante que solo piensa en el ascenso. La cultura leonesa cuenta con el presupuesto más alto y una plantilla creada única y exclusivamente a golpe de talonario para intentar volver a segunda. El rendimiento de los leoneses no ha sido el esperado y no puede fallar en el plantillo si quiere alcanzar la primera plaza que ostenta el Fuenlabrada. Los de Fernando Estevez buscan también una victoria para alcanzar la barrera de los 40 puntos y dar un golpe en la pelea por el descenso. Ahí tenéis también el partido de ida que al final empatamos y ahí se vio que tampoco no fuimos menos que ellos aunque haya diferencia de presupuestos y nosotros también tenemos delanteros contrastados. Un día antes el Mirandes visita el campo del Guernica los vizcaínos están metidos en la lucha por no bajar a tercera después de una temporada en la que el sufrimiento ha sido su tónica dominante. Por su parte los rojillos tratarán de romper en Urbieta una dinámica de tres salidas consecutivas sin conocer la victoria. La superficie artificial y la necesidad de los locales serán los principales obstáculos que se encontrarán los de Borja Jiménez. cuando los equipos están abajo como que todavía dan mucho más porque evidentemente se juega en la vida y salen al 300% y encima bueno ser participiado aunque nosotros este año no hemos perdido ningún partido en ser participiado va a ser un partido muy complicado evidentemente como todos pero bueno nosotros yo creo que sabemos jugar este tipo de partidos tenemos jugadores para jugar este tipo de partidos y nosotros podemos afrontar como siempre con nuestro juego con nuestras armas y intentar ganar el partido. Seguro que recuerdan esta imagen la famosa irreductible aldea gala de Asteris y Obelis una población que ni los temibles en romanos fueron capaces de asaltar hace más de 2000 años una historia que si la traemos al fútbol actual tiene hasta 5 similes uno de ellos en nuestra comunidad este curso nadie ha celebrado una victoria en Pamplona Albacete Pontevedra Santander y Miranda de Ebro precisamente el Estadio Rojillo nos ha abierto sus puertas para conocer desde dentro las claves de la llamada Fortaleza de Anduba es el ambiente de fútbol que se respira la gente suele estar chufamísima en el partido siempre te alientan siempre están apoyándote eso al favor hace que saque toda la energía que tiene y dar un paso más como dice la canción como empujan Duba pues se termina se termina anotando los partidos aquí para los rivales suelen ser más largos de lo habitual y es un poco lo que nos está ayudando a conseguir cuanto antes el objetivo meta que no es otra que da ascenso para ello los rojillos que en casa han firmado 10 victorias y 6 empates deberán certificar cuanto antes su presencia en el playoff para después buscar el asalto a segunda siendo segundo te va a dar el factor campo hasta la última eliminatoria y el factor Anduba aquí quizás sea uno de esos casos que todavía influye si quedamos segundo todos sabemos que es mejor que quedar tercero o cuarto por lo que pelearemos por eso ganar en casa e ir sacando los partidos de casa es una de las cosas más importantes para conseguir los objetivos esa invasibilidad que tenemos este año nos está ayudando el sueño de regresar a la categoría de plata tras dos años en segunda B y del fallido intento del pasado curso es posible si el mirandés mantiene en el momento cumbre del año su fortaleza de Anduba y el Hugo Colina Clinic busca hacer historia este fin de semana los burgaleses pueden entrar en playoff siendo un recién ascendido si vencen este fin de semana en San Amaro a un complutense Cisneros las hojas van cayendo en el calendario y se acerca la hora de la verdad para el Hugo Colina Clinic los burgaleses se juegan la posibilidad de disputar la postemporada y lo harán en casa a un factor que confían en saber aprovechar tenemos a nuestra afición tenemos nuestra casa aquí nos sentimos más a gusto que quizás en los campos que jugamos fuera y la verdad que ese es un pro a nosotros que podemos jugar aquí en casa Cisneros viene a Burgos con urgencias los madrileños cedieron por 30 a 10 ante Gernica y vieron como su distancia con el descenso se ha recortado a solo tres puntos ese factor y el cansancio por acumulación de encuentros pueden favorecer a los de Álvaro González en siete días juegan tres partidos lo están jugando absolutamente todo tienen muchos puntos en juego y la verdad que van a venir absolutamente a por todas nosotros por contra tenemos que ponérselo difícil porque también queremos ir a por todas a por el playoff a pesar de su situación clasificatoria los complutenses no son un rival sencillo destacan sobre todo por la calidad de su tres cuartos liderada por dos internacionales españoles dos jugadores de origen sudafricano Andrew Norton y Richard Stewart verdaderamente me gusta mucho como juegan sus tres cuartos tiene a Stewart tiene también a Norton tiene un equipo muy compacto en tres cuartos y la verdad que juegan muy dinámico y muy rápido los nuestros dependen de sí mismos una victoria les meterá por derecho propio en los playoffs por el título ¿qué es la tecnología sin el factor humano? esta es la pregunta que se han hecho expertos en tecnología y apasionados de su trabajo en unas jornadas organizadas por BMW en la que se ha puesto de manifiesto la necesidad de mezclar ambas facetas la penetración de la tecnología en la vida cotidiana es cada vez más patente incluso para el desarrollo de tareas solo aptas para auténticos genios cuando yo empecé aún era el mundo analógico donde ir a grabar a un estudio era carísimo tenías que esperar a las mezclas era todo infernal y el primer toque tecnológico que me empezó a salvar la vida fue en cuatro pistas así de casete y luego cuando llegó la grabación en disco duro realmente pues permite que tus ideas vuelen pero el factor humano sigue siendo una de las claves en la evolución de las máquinas paradigmático es el caso de los automóviles cuya evolución representa grandes avances para otras facetas de la vida el coche puede ayudar en circunstancias en los que hay un despiste o algo inesperado creo que es de agradecer y por supuesto como en este caso usuarios tanto del vehículo como de la bicicleta es algo de valorar y ojalá que esto solo vaya en aumento aunque para otros tener el control y no cederlo al 100% forma parte también de su éxito siempre quieres que te transmita la sensación de velocidad de comodidad de que tú estás al mando de ese vehículo y de ese coche y que puedes controlarlo durante dos días la firma BMW ha fusionado en Madrid pasión y tecnología en unas jornadas donde se ha demostrado que el componente humano sigue siendo clave para que la tecnología siga evolucionando así nos despedimos más noticias a las 9 de la noche con Rafa Rioja les dejamos ahora con la previsión del tiempo feliz tarde adiós comenzamos hoy nuestro tiempo recordando lo que pasó hace justo un año estuvo nevando en Burgos toda la mañana con copos como boinas como vemos en la imagen y teníamos los cerezos rojos aún floridos cuando este año ya están con hojas sin embargo hoy 12 de abril de 2019 ya ven prácticamente la península con cielos despejados solo algunas nubes en el Cantábrico Oriental debido al viento del nordeste y en la situación prevista para mañana vemos que siguen acompañándonos las altas presiones y el tiempo estable aunque un sistema frontal bien definido se va acercando poco a poco a las costas de Galicia mañana cielos poco nubosos en toda España con aumento de nubes altas por la tarde y sobre todo subida de temperaturas en la mitad norte el domingo la rama cálida del sistema frontal irá penetrando por el noroeste algo que hará aumentar la nubosidad incluso por la tarde podría haber algún chubasco suelto pero las temperaturas continuarán siendo altas en toda España concretando para este sábado en nuestra provincia sábado 13 de abril en el norte por la mañana nubes bajas y nieblas nubes estratiformes que irán rápidamente dando paso a cielos poco nubosos o despejados subirán las temperaturas notablemente en el valle de Mena se pueden llegar hasta los 22 grados las mínimas eso sí al amanecer frías entre 0 y 2 grados por el valle del Ebro 21 o 22 grados de máxima con cielos poco nubosos o despejados y con nieblas a primeras horas en el este alguna nube estratiforme a primeras horas y luego cielos poco nubosos o despejados suben aquí también las temperaturas con máximas de 20 grados aunque al amanecer habrá escarchas débiles mínimas de 1 bajo 0 por el centro oeste y noroeste atención mínimas entre 1 o 3 bajo 0 al amanecer luego cielos despejados ambiente muy agradable al mediodía con máximas de 20 grados en la capital 21 o 22 incluso por los valles del Pisuerga y Arlanza por la tarde entrarán nubes altas en la mitad sur también heladas se pueden alcanzar hasta 3 o 4 bajo 0 a primeras horas de la mañana al amanecer luego sol ambiente muy agradable al mediodía con máximas de 21 o 22 grados y cirros o nubes altas por la tarde en la sierra heladas de 3 a 4 bajo 0 puede haber al amanecer luego cielos despejados máximas de 18 a 20 grados y alguna nube alta por la tarde en Burgos Capital este sábado helada débil al amanecer luego muy agradable primaveral con máxima de 19 grados a mediodía y alguna nube alta por la tarde el domingo también temperaturas muy suaves y agradables pero con aumento progresivo de nubosidad el lunes llega un frente que nos dejará tormentas y chaparrones por la tarde y el martes irán cesándole las lluvias el lunes Gracias por ver el video.